3 0 2 4 4 5 6 7 9 10 11 12 12 no 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 i no 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 y no 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 y 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